Hola chicas, hola chicos Hoy yo les voy a mostrar La pesa La pesa que compré Más pequeña Se pudiera decir del mundo La pesa más pequeña La pesa más pequeña del mundo Listo Hola chicos Hola chicas Ok, si me ven un poco así como quemada Como bronceada es porque Estaba uno Dos, tres, haciendo ejercicio Entonces por eso me veo Como bronceada O un poco así como media Media quemadita es por el sol Porque aquí hace mucho sol Donde yo vivo Donde yo vivo actualmente Hace bastante sol Entonces Es como que imposible Yo no quemarme porque mi piel Se quema así de rápido Ok, miren La pesa más pequeña La pesa más pequeña del mundo La vamos a probar Vamos a verla No prueba porque no la podemos comer Ni nada de eso Pero la podemos destapar La vamos a destapar A ver qué tal Pero sí, la pesa más pequeña Pero sí, la pesa más pequeña Miren Y mientras Le voy como que contando Un chismecito ahí viejo Me arreglo Porque tengo que ir a buscar algo Tengo que ir a buscar algo Ahorita Antes que lo cierren Me quedan como unos Como unos 30 minutos Sí Miren Tarán, tarán La pesa más pequeña Del internet de Amazon Vamos a ver cuál es ¿Están preparados A ver la pesa más pequeña? ¿Sí o no? Sí Ok Vamos a ver Tarán, tarán La pesa más pequeña De todo Amazon Miren Hasta puede hacerla como para dos Para las dos manos Miren Así como tico La pesa más pequeña Miren Tarán, tarán Ahora sí Voy a sacar músculo Ahora sí, chicos Miren Se la voy a mostrar de cerca Para que la vean bien La pesa más pequeña Aquí tenemos Tenemos 200 gramos Miren 200 gramos En esta pesita Únicamente la pueden encontrar En Amazon Únicamente Porque aquí yo la busqué Y no No apareció Aquí no aparece Solamente Únicamente En Amazon La pueden encontrar Bueno Entonces Ya vieron la pesa más pequeña Del internet Aquí está Aquí tenemos 200 gramos Con 200 gramos Podemos sacar Podemos sacar Bastante brazos Y bastante cuadrita Y bastante cosita De aquí Del abdomen Que no sé Como se llama Pero podemos sacar Ok Miren Vino así Su valor fue de Fue de 4 dólares En total En total fue Como 1, 2, 6 7 dólares Contando con Sacarla de De la cosa De paquetería O sea Con el envito Salió como En unos 6 dólares Su empaque Y su cosa Entonces Me voy a vestir Chicas Me voy a vestir Me voy a vestir Para ponerme Súper linda Súper preciosa Porque tengo que salir A pagar algo Entonces Únicamente Hoy Hoy lo puedo pagar Porque si no lo pago hoy Eh Se O sea Se toma mora Entonces Si Aquí donde yo vivo Tengo que pagar alquiler Entonces Si no lo pago O sea Si yo no lo pago hoy Entonces Ya tengo mora Y Tengo que pagar mora Entonces Yo prefiero Como evitar eso Porque es un gasto adicional Entonces Si yo Yo lo puedo evitar Entonces Preferible yo pagar Antes Eh Que más Yo le iba a contar Ah ok Yo le iba a contar Déjenme Espérense Ok Yo le iba a contar Que Yo le iba a contar Bueno Miren Yo lo voy a contar Antes Hace como unos Bueno No fue hace mucho Hace como unos Dos a tres años Aproximadamente No fue hace mucho tiempo A mi me encantaba Siempre me ha gustado el maquillaje Pero miren lo que pasa El maquillaje Antes Yo me maquillaba muchísimo Pero Lo que pasó Es que Que No cualquier maquillaje Te cae bien en la piel Entonces te empiezan a salir manchas Y te salen todo eso Entonces Después Como para Poder curar como las manchas Es un poco difícil Más aquí Donde yo vivo Hace bastante sol Entonces A veces es complicado O sea Como que Cuidarse mucho del sol Y hay que usar buenos Proyectores solar Y no nada más Una sola vez Que por cierto Yo no me apliqué mucho hoy Hay que aplicárselo Cada Cada cuánto Cada 15 minutos O cada media hora Dicen Bueno Entonces Es complicado Si usted se maquilla Tiene que usar bastante Proyectores solar Entonces Era como un problema O sea Cuando yo me vaya de aquí Ya si voy a empezar A usar más maquillaje Y todo eso Porque Aquí Si yo uso Por ejemplo Maquillaje Tengo que usar bastante Proyectores solar O filtros solar Entonces Se me va así Como que O sea El maquillaje Tiene que ser bueno Porque si no Se me va como Descacarar Y se va a ver horrible Entonces No queda bonito Entonces Eso es por eso Es que yo no he comprado Tanto maquillaje aquí Porque O sea Tengo que comprar Maquillaje Que sean de marca Que no se descacare Ni nada de eso Porque si compro Así cualquiera Se va con el protector Se va con el protector solar Más con la base De maquillaje Pesada Todo eso O sea Como que se vuelve Como una pasta O se va como Descacarando Algo así Entonces Al fin Yo antes Usaba mucho maquillaje Con mi amiga Entonces Yo antes A mí me gustaba Mucho ir al centro A comprar así Como Outfit Ropita Cosas así Pero de lo chino Barata Entonces Lo que hacía mi amiga Mire Ella era demasiado loca Ella lo que hacía es Y yo le decía Bueno Eso no está tan Bueno Yo le decía Pero trata de como Que no ensuciarlo Ella se compraba la ropa Como a ella le gustaba Salir más que yo Y ella salía Mucho más que yo Entonces Ella salía Mucho para la calle Mucha fiesta Y ella conocía Muchísima gente Muchísima gente Entonces Ella lo que hacía Era Comprar la ropa Yo compraba Algunas cositas Que me gustaban Pero yo siempre elegía Bien las cosas Para no Como que No volver de nuevo Y hacer cambio Ni nada de eso Entonces Ella lo que hacía Era Elegía Por ejemplo Algo que le gustaba Los compró Y luego como que Ella le dejaba El sticker O sea Ahora es como que Una nueva moda Dejarle los stickers Pero ella como que Se lo dejaba Para Ay que loco Para volver Ir a la tienda Y como que Comprar O sea Como que Que le cambien ese Para conseguir otro Entonces yo como que Ay amiga Porque usted hace eso Y yo como que Quedaba como que Loca Cuando ella hacía eso Como que Y lo peor Y lo peor de caso Que ella se los colocaba Y a veces estaba Media Gedi onda Mi amiga Y ella decía Pero muchacha Bañate Por lo menos Y luego Y luego como Tú te lo quitas Pero ya está Limpiecito Tú no lo ensucias Con ese olor Que tú tienes Tan fuerte Entonces No lo ensucias Ya si por lo menos El hombre no se da cuenta El hombre que Le cambia la mercancía Porque Era un señor Yo hace tiempo Que Por cierto Yo fui hace como ¿Qué fue lo que Fui a hacer allá? Bueno Por esa zona Hay muchas Como muchas fábricas De que venden Computadoras Cosas así Ah Y estabilizador Para cámara Eso es lo que yo estaba buscando Yo estaba buscando Un estabil Un Un coso De un estabilizador Creo que se lo hizo así Para sostener La cámara Así para yo hacer El video afuera Entonces Yo pasé por ahí Como que no vi el señor Donde yo iba Para la tienda Donde iba con mi amiga A A comprar O sea Las ropas Y todo eso Entonces ella Cambiaba Las ropas Ella se las colocaba La usaba un poquito Y luego Como que la cambiaba Pero el hombre Como que no se daba cuenta Que estaba media sudada Yo dije Dios mío Pero como usted va a hacer eso Pero si ella hacía eso Chica Como que No sé chica Mi amiga era demasiado loca Pero si ella hacía eso Como que cambiaba Y yo siempre compraba Cosas del centro O sea Trataba como que Ser muy cuidadosa Para no tener que volver Y hacer cambio Porque yo sé que Eso es muy delicado Los cambios Por si está Una prenda Si usted se la coloca Y se dañó Sin querer No se la cambia Entonces yo evitaba Como que Como que Como que no pase eso Déjenme vestirme Chicos O sea Como que no pasara eso Bueno Bueno Como me tengo que vestir Porque Si no El banco Me va a cerrar Yo me voy a bañar Cuando vuelva Me voy a bañar Si porque Si me baño ahora Ok Ok Me voy a colocar Esto Porque no puedo No puedo ir así Entonces me coloco Esto Ok Me voy a quitar El short Porque los bancos A veces aquí No sé si en su país Más o menos Déjenme aquí En un comentario Si en su país Ustedes como que Pueden ir así Con Con chore Así normal Con chore Para los bancos Y lo dejan entrar Pero aquí no Aquí no me dejan entrar así Me voy a colocar Un pantalón Si No se me vayan Chicos Espérense Para que me vean Como me veo Y así Si me llegan a ver Si me llegan a ver Allá Ay ¿Dónde está? Ok Ya O sea Yo lo que le decía A ella Como que Trate de no Y lo peor de caso Que ella me decía Acompáñenme O sea Como que yo decía Ay no amiga Pero usted se pasa Como que de lanza No sé Ella se pasaba Demasiado Porque lo peor de caso Como que Ella me decía A mí Que la Que la Que la acompañe Para que O sea Por si El tipo No se la quiere cambiar No pasar ella La vergüenza Solo Entonces No sé Yo le decía Bueno Algunas veces Yo sí la acompañaba Pero algunas veces Yo le decía Que no Porque realmente No es que no quería Sino es que no podía Algunas veces Ay perdón Es que este pantalón A veces es como complicado Colocárselo A veces es como que Un poco complicado Colocarse esto Pero ya Ok Listo chicos Déjenme Colocarme Algo aquí Ay no Tengo Una pena Tengo Tengo